Estoy hablando de Erika García, la cantante. ¡Qué sorpresa! ¿Ah, vos pensabas que era otro? Me imaginen Melody Luz de la temporada anterior. No, 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 de esta temporada. Como tú hablabas de hace poco, cardeando... ¿Qué le pasa a ella? Es de esta temporada. Ella va a salir del programa antes de lo previsto, no por una eliminación, sino por una lesión. Ella sufrió una fractura dentro de los juegos. Bueno, es probable como pasaba, no sé, en combate, que son juegos físicos, o en el bailando, que también hubo varias lesiones. Eso pasa en todos los programas, puede ocurrir, está en las generales de la ley. Pero en este caso, ella tuvo una fractura de muñeca, le hicieron una cirugía particular en malas condiciones, dice ella, y arrancó acciones legales. ¿Tuvo una mala praxis? Sí, esto es lo que siente ella, que tuvo una mala praxis, que no la atendieron de la manera que la tenían que atender. Entonces, su abogado ya presentó la demanda contra el programa. Vamos a tratar de hablar con Erika, porque todavía no hablamos con ella. Esto lo sabemos a través de la carta de documento, que ya fue enviada. Se los puso la producción del hotel, ¿no es que ella fue por su obra social particular? Entiendo que sí, porque la acción legal es contra el programa. Es contra la producción. O sea, yo me enteré de la carta de documento, pregunté por qué era, y me contaron que tiene que ver con esta fractura que ella tuvo, y lo que ella señala en esa carta de documento es que no recibió la atención requerida, profesional, en un lugar. Son palabras mías, no lo hablé con Erika, pero a partir de lo que vi en la carta de documento que su abogado mandó, está redactado así, que no recibió la atención médica correspondiente ante una fractura de muñeca, que no es un raspón. No, y seguramente debe tener secuelas, porque si hace esta reacción... También, esto no lo dice la carta de documento, pero es su herramienta de trabajo, la mano. Claro. De una cantante, de una guitarrista, obvio, toca instrumentos. Erika, así que bueno, vamos a ver qué cuenta ella cuando hable, porque como esto se va, es lo mismo que decía antes de Juan y Martino, el hermano de Majo, que lo expulsan por otro motivo, por un conflicto, por una participante. Porque él dice que no lo expulsaron, él cuenta otra cosa en off. La producción dice que lo expulsaron. Vamos a ver qué sale en la grabación después, ¿no? Porque hay que ver también lo que pasó adentro, si la otra parte quiere contar la verdad, se anima o no, o prefiere quedarse callada. Hay que ver también qué dicen los protagonistas Bueno, Erika García, como le pasó a Leo García en su momento, también dice que la pasó mal adentro del hotel. Bueno, ya lo contará ella.